El responsable de la comisión está creada por el gobierno para tratar específicamente la emergencia del COVID-19. El doctor Edwin Asturias hizo un arribo aquí un poco acelerado. En general, no se ha dejado saber cuál es el rumbo real que el gobierno está queriendo tomar en esta circunstancia. Ahora, la escalada de los casos, como era de esperarse y como estaba anunciado, está creciendo de manera exponencial. Y bueno, ahora la semana anterior ya rebasamos más de un día los mil casos diarios. Y eso que estamos teniendo, ni siquiera estamos teniendo la capacidad de superar las dos mil pruebas diarias que se hacen. Eso quiere decir que, manteniendo un índice de 50% de contagio respecto a las pruebas que se realizan, si las pruebas estuviesen en lo recomendable, que se habla de cinco mil por lo menos al día, esta situación estaría ya bastante compleja. Así que lo único que queda en este momento es cuidarnos de manera individual para lograr el cuidado colectivo. Es un principio básico, es decir, si me cuido yo, cuido a mi familia, a la gente que me rodea, y si cuido a la gente que me rodea, a su vez, esto se puede ir empezando a controlar. De lo contrario, están por ahora los negacionistas, los que todavía creen que esta es una cuestión pasajera, que no pasa mayor cosa, y utilizan bastantes formas de sostener su punto de vista, diciendo, bueno, sí, es altamente contagioso, pero no es altamente mortal. Mientras tanto, allí en la primera línea, médicos, enfermeras, todo el personal paramédico está en riesgo, ya muchos de ellos han perdido la vida en esta lucha en contra del coronavirus, y eso es lo que parece ser que los negacionistas no alcanzan a leer. Y por último, bueno, tenemos un recrudecimiento la semana anterior de ese pleito que se da a nivel del sistema de justicia. Aquí lo estuvimos analizando la semana anterior con dos especialistas conocedores del derecho, especialmente del derecho constitucional, el pleito entre la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República, en el cual, lógicamente, también tiene la palabra la Corte Suprema de Justicia. Se retrasan las designaciones de los nuevos magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia en el país, y todo esto, sin duda, pues hace todavía bajar mucho más los ánimos. Lo que pasa es que hoy día la capacidad de movilización, la capacidad de protesta está prácticamente desarticulada, y por lo tanto, quizá sea eso lo que no haga que la ciudadanía en pleno se tome conciencia al respecto. He consultado el presidente Yamate y dijo, bueno, este es un lío que no nos compete a nosotros, nosotros no nos metemos allí, solo esperamos que se resuelva pronto para que el país avance, y por lo tanto, pues me parece que también es una decisión salomónica del gobierno, en el sentido de decir las circunstancias que la resuelvan las Cortes, pero el país, sin un sistema de justicia funcionando a plenitud, está también a la deriva, y encima tenemos una cuestión de la pandemia bastante más nebulosa que lo que podría estarse pudiendo ver hace dos o tres semanas, la situación en esa circunstancia es bastante, bastante complicada. Muy bien, señoras y señores, sin más preámbulo, don Rolando Orozco ya está listo en los controles centrales, don Herbert Tach en la transmisión streaming de Facebook Live, yo soy Maynor Hernández, esta la edición 382 del programa Redes Ciudadanas en Estéreo 100, que comienza aquí mismo. El rol de las gobernaciones en el manejo de la pandemia A medida que avanza el tiempo en la lucha por contener el coronavirus, comienzan a aflorar de nueva cuenta los añejos problemas relacionados con la gobernabilidad en los territorios y áreas que le competen al organismo ejecutivo, tal el caso de la seguridad ciudadana, la coordinación interinstitucional y la inversión pública. Si la ley de descentralización promulgada hace casi 20 años hubiese tomado el vuelo necesario, quizá hoy las cosas fueran distintas, porque en los departamentos se tendría mucha más capacidad de respuesta con decisiones acorde a la realidad de cada lugar respecto al número de contagiados. Las gobernaciones departamentales serían los entes articuladores de las acciones públicas con recursos económicos a su disposición para paliar necesidades ingentes. Como dicha ley no fue más que una ilusión política, hoy tenemos una débil institucionalidad pública, los gobiernos locales hacen lo que pueden o simplemente no hacen nada, y los problemas de la crisis sanitaria ya se comienzan a multiplicar en otras áreas, siendo una de ellas la seguridad, como se ha podido notar en los últimos días ante capturas de bandas de imitadores de extorsionistas que continúan rampantes, no obstante el cierre parcial de las economías locales. El irrespeto a las normas dictadas por el gobierno central en el intento de contener la propagación de la enfermedad van en incremento, pasando de quienes fueron sorprendidos en la calle sin causa justificable hasta los detenidos en fiestas privadas, violando flagrantemente el toque de queda al que está sometida la mayor parte de la población. A esto debemos agregar la baja ejecución en la infraestructura pública, especialmente la que tiene que ver con financiamientos municipales y de los consejos de desarrollo, sin dejar de mencionar el escaso avance en programas anunciados al principio de año para disminuir el flagelo de la desnutrición. Ya está claro que mientras la curva de contagios viene creciendo desde hace más de un mes, los grandes problemas nacionales y locales empeoran, por lo que bien haríamos en comenzar de nueva cuenta a hacernos cargo de los mismos, so pena de volverse inmanejables al momento que salgamos de esta, que sin duda no será pronto. Muy bien, señoras y señores, le damos la cordial bienvenida vía telefónica, nos acompaña esta mañana el arquitecto Eric Zoom, él es el actual gobernador departamental de Quetzaltenango, lo saludo con mucho gusto, señor gobernador, y quisiera comenzar preguntándole esta mañana al respecto de la visita que en el final de la semana anterior se pudo hacer en Quetzaltenango del doctor Edwin Asturias, el comisionado para el tema del COVID. Entiendo que a esa reunión también, además de las autoridades locales, ha participado usted. Y pues más o menos de qué fue esta reunión, creo que la gente está a la expectativa, porque seguramente que de allí derivarán algunas de las acciones que se irán tomando en los próximos días para contener el brote que en este departamento de Quetzaltenango es uno de los que más en incremento dan. Bienvenido a Redes Ciudadanas, al gobernador Eric Zoom. Gracias, buen día. Primero le agradezco por la invitación de poder estar el día de hoy con ustedes. Gracias a la población que está también pendiente de la noticia. Pues el día viernes tuvimos la visita del doctor Edwin Asturias, en el cual se sostuvo una reunión con el alcalde municipal y mi persona, en la que estuvimos viendo algunos temas relacionados al departamento, ya que como ustedes se han dado cuenta, pues el número de casos que se ha dado a cada nivel departamental ha tenido un ascenso bien acelerado. Es por eso que dentro de las disposiciones presidenciales, pues el departamento de Quetzaltenango entró dentro de los departamentos en estado rojo. Por eso es de que el doctor Asturias tuvo la visita el día viernes, en el cual pues tratamos los temas de cómo se iba a empezar a manejar la pandemia, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional. En este caso fue que nos indicaron de que se van a empezar a trabajar protocolos en todos los lugares de atención al público, protocolos en las instituciones, protocolos en mercados, protocolos en los comercios. No con esto quiere decir de que ya pronto sea la apertura nuevamente del país, sino que se van a empezar a trabajar estos protocolos para que la gente se empiece a educar con esta nueva realidad que estamos viviendo. Dentro de los temas también que tocamos fue las pruebas que se están tratando un poco en dar los resultados, tanto en el Hospital Nacional, en el Laboratorio Nacional, como acá en el Hospital Regional de Occidente, que fue uno de los temas que nosotros como juez departamental también lo hicimos saber en su momento. Enviamos nosotros algunas solicitudes al Ministerio de Salud, en el cual nosotros solicitábamos que los resultados los pudiéramos tener lo más pronto posible. Pues él nos comentaba la situación que se había estado dando también con el anterior ministro, en el cual pues las pruebas estaban retrasando mucho, pero que ellos estaban en una auditoría actualmente, en el cual consideraban ellos que todo esto iba a ir mejorando, ya que también el Ministerio de Salud pues iba a aprobar también las pruebas rápidas. Gobernador, dentro de esta reunión también han tratado el tema que ha trascendido en los últimos días de la semana anterior, que se refiere a un cierre del municipio de Quetzaltenango en cuanto a quiénes pueden entrar y quiénes pueden salir de esta ciudad durante los próximos días en el marco de atención a esta situación que estamos viviendo. Sí, ese día también le comentamos cómo estaba la propuesta que se estaba haciendo tanto del área de salud, porque el área de salud fue quien solicitó tomar estas acciones, ya que como ente rector, pues ellos son los que proponen las acciones que se deben de tomar en estos casos. Es de aclarar también, y creo que es un buen momento para hacerlo, ya que estamos en el inicio de la semana, de que no es un cierre de la ciudad, porque un cierre implicaría hacer un cordón sanitario para el cual nosotros necesitaríamos un acuerdo gubernativo para poderlo realizar. Únicamente es un control estricto que se va a tener en los ingresos para el control de las personas, ya que en el departamento, en los ingresos del departamento tenemos controles por la prohibición que hay de locomoción interdepartamental. Pero acá en la ciudad de Quetzaltenango, como bien sabemos nosotros que tenemos un gran porcentaje de población flotante, nosotros tomamos una decisión de poner controles más estrictos, tuvimos un consenso hoy con el alcalde municipal, con el área de salud, para poner controles estrictos en los ingresos, en los cuales las personas que tengan que venir por chequeos médicos, todos ellos sí pueden ingresar, todo lo que sea de alimentos, todo lo que sean insumos básicos, todos ellos pueden ingresar, las personas que vienen a laborar acá, que vengan identificados con una carta laboral del lugar, un carnet, un gafete, van a poder ingresar, más no a aquellas personas que no tienen algo esencial o primordial que venir a hacer aquí en la ciudad. Lo que nosotros queremos es con esto, pues en estos días, tratar de minimizar, porque nosotros sabemos que con esto no vamos a nosotros terminar con este virus, pero que sí podemos minimizar en la mayor cantidad posible los casos. Se le planteó esto al doctor Asturias, él reconoció que era una buena acción que se iba a realizar, que podría ser por más tiempo, pero que nosotros decidimos que fuera por esta semana. Se había hecho al principio que iban a ser 10 días, como el día sábado, a partir de las 18 horas inició el toque de queda, el día de ayer tuvimos toque de queda total, el próximo sábado a las 18 horas empieza el toque de queda corrido otra vez hacia el domingo y termina el día lunes 13 a las 5 de la mañana, como está estipulado también dentro de las disposiciones presidenciales. Entonces, de parte del doctor Asturias se planteó esta situación, él lo analizó y le pareció que era una muy buena acción la que se estaba tomando y que es algo que también los demás municipios deberían de tomar estos controles en los accesos de los municipios, esto con tal de minimizar los casos dentro del departamento. Gobernador, ¿ya tiene usted algún reporte recibido de la Policía Nacional Civil, en este caso en lo que se refiere a la primera semana en que ha funcionado la disposición gubernamental respecto a que en los días pares funcionan o pueden circular los vehículos con terminación de número par y de igual manera los sin pares? ¿Ya hay algún informe que diga si en verdad la reducción en la circulación de los vehículos en el departamento de Quetzaltenango, que es el área de su competencia, ha tenido un impacto positivo si también usted tuviera allí algunos datos relacionados con las multas emitidas a los infractores y demás? Esto con el objetivo de tener una idea respecto a una medida que vino casi que de bote pronto para el departamento de Quetzaltenango, se veía venir, pero fue anunciada de un día a otro y ¿cómo ha ido en ese sentido, gobernador? Sí, de parte de la PMTQ de acá, pues ellos han informado de que sí se ha tenido una reducción de la circulación vehicular en un 60%, ya que regularmente entran como 48.000 a 52.000 vehículos diarios acá a la cabecera departamental y que sí prácticamente se ha tenido pues la reducción de la circulación. La situación está de que se ha tratado de tener los controles en el tema de la circulación de alimentos y de canasta básica porque ha habido también reportes de parte de la Policía Municipal de Tránsito en el cual hay muchas personas que se tratan de identificar como servicio de alimentos o como algún otro servicio básico que cuando en realidad ven los papeles no están por ese sentido, entonces es parte también de la irresponsabilidad a veces de las personas en querer salir a como dé lugar y por eso también se ha dificultado un poco en el tema de las multas que ellos han puesto pues los primeros dos días se tuvieron más de 150 multas que se pusieron acá en la cabecera departamental por la desobediencia de las personas en querer circular, también considero yo que hubo un poco de confusión los primeros días con las personas ya que no les había quedado muy claro cómo era la situación de la circulación de placas par e impar pero que sí durante las semanas se tuvieron diferentes multas se tuvieron más de 500 multas aproximadamente por todo este tema de la circulación de placas pero considero yo que al final lo que se quiere es de que la gente pueda hacer conciencia y pueda obedecer tanto las disposiciones presidenciales como saber que esto es para beneficio de cada uno Gobernador y respecto a la coordinación con los gobiernos locales de los municipios del departamento de Quetzaltenango ¿Cómo le ha ido ahí? ¿Tienen algún espacio que hayan creado entre la gobernación y los diferentes jefes edilicios especialmente para el tema este de la pandemia y de las medidas sanitarias que se van tomando en los distintos municipios de manera que pudiera ser esto coordinado y sobre todo acorde a lo que el gobierno en términos generales está planteando en el país ¿Tiene usted un espacio ya creado con los alcaldes de los municipios del departamento de Quetzaltenango? Sí, gracias a ellos pues ha tenido muy buena comunicación con todos los alcaldes en semanas anteriores pues estuvimos trabajando con varios alcaldes el tema de los accesos también a sus municipios como fue La Esperanza que tuvo por 10 días los accesos limitados también a su municipio de parte de Gobernación pues se le apoyó en este sentido en San Mateo también tuvieron los controles Almolonga de parte de Gobernación y del CODE departamental se le hicieron sugerencias también para los controles que ellos estaban llevando Cantel también ellos iniciaron por 10 días sus controles se les apoyó también con el mercado de artesanías que lo pudieran habilitar con bajo protocolos de salubridad Olintepec que con sus controles que tomó de poder tener sus horarios de 5 de la mañana a 2 de la tarde y a las 2 de la tarde poder cerrar los comercios también se le ha apoyado y así se le ha apoyado a todos los alcaldes que han requerido en algún momento del apoyo en el Palmar en el momento que la aldea Calahuaché pues tuvo un poquito de renuencia de poderse hacer los hisopados juntamente con el alcalde se trabajó un cordón sanitario en lo que ellos accedían el día que ellos accedieron a hacerse los hisopados pues se liberó ese cordón sanitario y así ha sido la comunicación con cada uno de los alcaldes el día jueves se tuvo una reunión con ellos presentándoles la solicitud del área de salud en el cual pues la cabecera departamental iba a tomar estos controles escritos se les pidió favor a cada uno de ellos de que pudieran apoyar en el sentido de poder hacer perifoneos y poder publicar en sus municipios la situación que estaba viviendo la cabecera departamental y que nos apoyaran con hacer conciencia a las personas de su municipio que si no tenían algo de esencial que venir a hacer esta semana acá que no vinieran, tuvimos una respuesta muy favorable los municipios nos han apoyado en este momento la esperanza nos apoyó con la policía municipal de tránsito también para coordinar algunos ingresos que se tienen de ese municipio hacia la cabecera departamental de los cuales ellos conocen como puntos ciegos nos están apoyando en estos momentos Orientepeque también nos está apoyando con algunos ingresos en estos momentos Salcajada se puso la disposición también de podernos apoyar y realmente hemos tenido el apoyo de todos los alcaldes todos los alcaldes están en la disposición de poder apoyar porque lo hemos dicho ahorita le está tocando la cabecera departamental esperemos en Dios que no le toque a otro municipio pero si en dado caso se diera tenemos que unirnos como departamento y apoyarnos porque creemos que solo juntos vamos a poder salir de esto ya que me toca ese tema gobernador aquí estoy viendo que el segundo municipio luego del de Quetzaltenango es el de Coatepeque pero también veo en este cuadro que hay un municipio como el de Cajolá que tiene cero casos detectados hasta este momento es decir que la distribución de cómo están los casos identificados en el departamento de Quetzaltenango en los diferentes municipios en realidad tienen en el Pico a Coatepeque y a Xela le pregunto a usted en el momento en que se puedan empezar a plantear desescalamientos en los cuales los municipios o los territorios más bien que no tengan un manejo un problema tan complejo como el que están sufriendo estos dos que acabo de mencionarles ¿se plantea ser algo distinto en esas zonas donde los contagios son casi cero? Sí, la situación por ejemplo de Coatepeque es en relación a la cantidad de población por eso es de que tiene bastantes casos igual que la cabecera departamental la diferencia entre Coatepeque y Quetzaltenango es la visita que tiene la cabecera departamental como ciudad que es regional entonces por eso es de que se ha tratado de tomar estas medidas más fuertes acá en la cabecera a comparación de Coatepeque porque Coatepeque por la cantidad de población que se tiene es de que da este número ahora Cajolás que tiene casos quien no tiene casos es Cabricán y San Francisco La Unión estos dos municipios que les ha pedido también tener sus controles estrictos ellos en la situación tanto de sus ingresos que ellos puedan tener sus controles como estarle dando monitoreo a todas las personas que entran y salen para evitar que en algún momento se pueda dar algún caso ya que son los dos municipios que no tienen ningún caso los demás municipios que tienen uno, dos casos pues se ha tratado con ellos de ir manejando la situación para que se tengan identificados en dónde están en qué sector para que en este sector puedan accionar los alcaldes y no en sí todo el municipio porque sabemos nosotros que aún la propagación en estos municipios pues no ha sido mayor nosotros donde hemos visto los municipios que han crecido acelerados pues se les ha solicitado tener controles más estrictos como ha sido Almolonga, Sunil esos son los municipios realmente que se ha tenido Colomba, la cantidad de casos que tiene también el otro es El Palmar El Palmar que fue uno de los municipios en donde también se tomaron las acciones del cordón que le mencionaba anteriormente pero que sí, en cada uno de los municipios que se tienen nosotros estamos tratando de ir trabajando en prevención, en contención y en mitigación ya que es diferente cada municipio ahorita es particular por el número de casos que tiene y también por la cultura de las personas y cómo es de que se desarrolla pues el comercio porque también tenemos algunos municipios que son netamente agricultores tenemos municipios que son que trabajan su artesanía y cada municipio tiene su particularidad en ese sentido entonces tenemos que ir trabajando protocolos diferentes con cada uno pero que al final nos ayuden a nosotros a poder contener esto Muy bien, tengo que hacer aquí el primer contacto con nuestros patrocinadores en la edición 382 de Redes Ciudadanas esta mañana nos acompaña el gobernador departamental de Quetzaltenango Erick Zum con él estamos hablando acerca de la situación general del control y del manejo de la pandemia del coronavirus en este territorio al volver de la pausa vamos a entrar ya a un tema que también es bastante interesante para la ciudadanía como es el tema de la seguridad cómo es que va esta situación de las fiestas clandestinas porque no se le pueden llamar de otra manera están prohibidas por lo tanto si se llevan a cabo son clandestinas allí nos lo va a contar el gobernador departamental de Quetzaltenango no se vayan para escuchar radio no necesita desatender sus ocupaciones su producto o servicio debe estar presente con un anuncio en la radio comuníquese a ventas de Estéreo 100 5722-1489 y 7794-2900 extensión 1 Estéreo 100 100 en todo Llegó el Hot Weekend de la Curazao hasta 40% de descuento lo que buscabas hoy será tuyo hasta en 36 meses para pagar Hot Weekend del 1 al 5 de julio la Curazao para vivir mejor aplican restricciones CNP la agencia la única agencia de publicidad y marketing integral en el sur occidente PBX 79 63 41 00 CNP creatividad nuestra pasión para los que dicen el próximo mes si pongo internet o mañana si me baño Benite ha creado el mejor plan para que no lo pienses más ¿bañarme? no conectarte al mejor internet de la región llamanos al 77 40 30 30 y decí dame esos 5 el nuevo plan que te da hasta 5 megas por solo 149 quetzales al mes además te duplicamos la velocidad de 11 pm a 7 am hasta 10 megas 77 40 30 30 Benite internet de máxima velocidad si usted tiene diabetes si usted tiene diabetes no se confíe aunque no tenga molestias en la vista la diabetes puede causarle ceguera podemos prevenirla clínica de ojos retina visión del doctor Marlon Porras oftalmólogo especializado en retina mácula y vitrio en el hospital Roosevelt de Guatemala experto en el diagnóstico y tratamiento de problemas visuales en pacientes diabéticos oftalmología general y todo tipo de rentes torre pradera chela segundo nivel oficina 209 quetzaltenango con amplio parqueo bajo techo reserve su cita al 79 30 44 78 la radio no solo se escucha esta es información inmediata regreso al estudio central como nos escuchamos la radio se ve gracias por conectarse y ver esta transmisión de video en tiempo real y ahora se lee el diario de la 100 una forma distinta de recibir las noticias más importantes del día con la calidad de Estéreo 100 el diario de la 100 descárgalo en la página web de Estéreo 100 o suscríbete al 57 22 14 89 y recíbelo vía whatsapp gratis el diario de la 100 la noticia siempre antes fomentar en la ciudadanía el efectivo ejercicio de sus derechos mediante acciones informativas y educativas es nuestro objetivo Estéreo 100 está presentando redes ciudadanas por una participación vinculante en la edición trescientos ochenta y dos de redes ciudadanas esta mañana estamos conversando con el gobernador departamental de Quetzaltenango Erick Zum acerca de de lo que es esta situación del manejo de la pandemia del coronavirus en este en este territorio y como siempre les agradezco el que tome en contacto con nosotros vía las distintas vías vía telefónica me dice doña Linda si el gobernador tiene algún número disponible para la población a efecto de que le puedan dar comunicaciones y denuncias directas a él vía la red social de Facebook Live me dice me dice Ingrid que pues que si el gobernador tiene dentro de sus competencias el pedirle a los policías que no toquen la documentación que le están solicitando a los conductores pues ellos solo un par de guantes se utilizan y los utilizarán todo el día ella cree que no es conveniente que se toquen estos documentos pues no se ve que los policías se coloquen gel antibacterial para usar en los puestos de control de cada lugar de la cabecera dice Cristian es complicada la situación pues las personas necesitan económicamente salir adelante para sacar también la necesidad de su familia en general es por lo que él cree que la gente sigue circulando con normalidad vía WhatsApp me dice un oyente bueno si se ve si se vienen por aquí a la licorera en la entrada de los vehículos es similar al río Samalá hay un una tremenda cantidad entrando y la policía pues bien gracias algunos de los comentarios que vamos a irse los trasladando parotinamente conforme avance el programa mientras tanto gobernador decíamos al al término del primer segmento del programa esta mañana qué es lo que sucede con las fiestas clandestinas hubo una muy sonada en la capital casi que a los dos o tres días pues Quetzaltenango fue también el el centro de otros de otras actividades de esta naturaleza a la gente pues le preocupa la irresponsabilidad un poco se enojan porque están ir respetándose los controles públicos pero sin embargo esta situación ha ido proliferando gobernador en los otros municipios del departamento qué datos tiene usted respecto a el incumplimiento del toque de queda pero principalmente a la organización de estos de estas reuniones de más de bastantes personas que entran claramente en la ilegalidad sí lamentablemente pues han tenido varias denuncias en relación a este tipo de actividades que se están realizando fuera del horario permitido que es el toque de queda aunque en realidad se tiene prohibido durante todo el día de las 24 horas reuniones grupales en esta fiesta clandestina que usted menciona que se llevó a cabo dentro del pasaje Enrique se hubo una denuncia de algunas personas que pasaban por el lugar en donde ellos indicaban de que había música y que se encontraban algunas personas adentro pues ese día yo me hice presente también a las afueras del pasaje Enrique junto con la PNC se coordinó se coordinó con Policía Municipal de Tránsito ya que habían algunos vehículos que estaban estacionados a la par de lo que es este lugar Pues Policía Municipal de Tránsito tomó los datos de cada uno de los vehículos nosotros al estar en el lugar y con PNC pues realmente no se podía constatar si había alguna fiesta ya que en la parte de afuera había cinco vehículos incluía una motocicleta entre los cinco únicamente había una luz en uno de los apartamentos había una situación en ese momento de que pues el pasaje de Enrique tiene una particularidad que tiene tres tiene comercio tiene unos apartamentos en el tercer nivel tiene tiene una un turismo también ahí un lugar público entonces realmente era un poco complicado poder entrar sin nosotros tener alguna prueba de ingresar únicamente era bajo un bajo una orden de juez que se podía ingresar en el lugar teniendo alguna prueba de que si existía alguna fiesta en el lugar pues en esos momentos se quedó una patrulla toda la noche estacionada ahí para poder verificar esta situación llegaron otras personas que no estaban dentro del lugar a recoger los vehículos se justificaron pero que al final nosotros no teníamos un dato exacto de cuántas personas podían haber en el interior de este apartamento si es que hubo alguna alguna fiesta o algún tipo de reunión dentro de la misma pues la PNC se le se le indicó que tenía que poner la denuncia en el ministerio público para que se hicieran las investigaciones se puso al día siguiente la denuncia en el ministerio público nosotros también trabajamos una mesa multisectorial un par de días posteriores para poder planificar qué acciones tomar en caso de que volviera a suceder esta situación ya el ministerio público pues me ha hecho algunos informes en donde sí está realizando la investigación ya tiene los datos de algunas personas que se encontraban dentro dueños de los vehículos se están investigando han pedido también algunas pruebas a los alrededores del lugar para ellos poder identificar si al final era una fiesta la que se estaba realizando en este lugar han ocurrido en algunos otros lugares en donde tal vez los vecinos han escuchado que ha habido música hemos mandado nosotros a la PNC a verificar hubo otra en un restaurante también en la zona 3 en donde había un par de vehículos afuera de de este restaurante se tuvo la denuncia se llegó con la PNC como era un lugar comercial entonces lo que se procedió fue a poder tocar la puerta para ver quienes estaban en el interior se encontraban únicamente los dueños del lugar y así se han hecho las verificaciones en cada uno de los lugares que nos han denunciado se han tomado acciones en cada uno de ellos en el momento que pues haya alguna acción en donde se encuentre el delito fragante pues vamos a accionar como se debe poner a disposición a las personas que en este caso rompan con las disposiciones presidenciales y con el estado de calamidad que tenemos en este momento entonces nosotros hemos estado dando seguimiento con la multisectorial pues ya también se platicó para que el juzgado de asuntos municipales en algún momento también pueda accionar en estas situaciones y que conjuntamente podamos ir trabajándolo y que no solo aquí a nivel de cabecera departamental sino que a nivel departamental en cada uno de los municipios pues se ha pedido también de que si en algún momento ocurre alguna alguna fiesta alguna reunión con exceso de personas también poder denunciarlo y hacerlo hace unos días también tuvimos la denuncia en un residencial de algunas personas que tenían una reunión a mediodía pues llegó la PNC y solicitó que todas las personas se retiraran de la vivienda porque no estaba permitida la aglomeración las personas se retiraron de esa vivienda estaban aduciando de que estaban celebrando un cumpleaños pero que en estos momentos no se puede está prohibido entonces se les indicó a las personas bajo ley como estaba la situación y ellos accedieron a retirarse y se retiraron todas las personas que estaban haciendo este tipo de reuniones entonces es parte de que a la población se le pide de que sean conscientes de lo que de lo que realizan y que y que cumplamos con esto porque al final es de beneficio de todos no solo es de beneficio de una parte de la población sino que también de ellos mismos que lo que se quiere es cuidar su vida y su integridad bueno tengo más inquietudes acá me dice un oyente a través de de la red de whatsapp dice ya no se ve tanta presencia policial como era al inicio de la pandemia en la avenida las américas se ven vehículos que salen después de las 18 horas además en el caso de la floresta donde yo vivo se ha tenido que sacar a gente del parque a pesar que está cerrado con cintas amarillas porque están ingiriendo bebidas alcohólicas y también por mandados que realizo dentro de la ciudad me he percatado que hay carros estacionados frente a los bares calle pavimentada que sale del puente de los batanes si estos lugares no están funcionando me extraña que hayan carros afuera o personas al ingreso de los mismos para un poco la cuestión que nos ha explicado usted gobernador pero hay otra parte del mensaje de esta oyente y que dice que sería importante que los alcaldes tomaran acciones pronta para los mercados ya que vendedores y compradores no están guardando las medidas sanitarias adecuadas además que no se ha visto una reestructuración de los mismos ya que como actualmente están los mercados no se va a poder seguir haciendo de la misma manera es lamentable que aquí todavía no exista una medida contundente le quiero preguntar gobernador en ese sentido y como usted me ha dicho en la primera parte del programa que tiene una fluida comunicación con todos los jefes ediles del departamento están desarrollando diseñando hablando sobre una estrategia que integralmente pudiese cubrir el asunto de los mercados en todos los municipios porque al parecer las aglomeraciones allí son del día a día si el tema de mercados pues ha sido un tema bien complicado porque realmente digamos cada mercado tiene visitantes de otros municipios máximo aquí en la cabecera departamental los mercados tanto el mercado de la terminal como el mercado de la democracia pues se tiene bastantes personas que vienen a vender de otros municipios y se ha tratado de coordinar con ellos uno de los problemas fue es eso verdad que las ventas informales son las que a veces no cumplen con esto Abasto estuvo a bien de hacer la desinfección de uno de los mercados tuvieron algunas complicaciones con las personas ya que se les quitaba un lugar y ellos se colocaban en otro el día de hoy por la tarde nosotros vamos a tener una reunión con los sindicatos de los mercados de acá de la cabecera departamental en el cual pues se les va a solicitar que se creen protocolos y que ellos mismos sean vigilantes de estos protocolos además de las supervisiones que podamos realizar nosotros tanto como gobernación como municipalidad ya que los mercados pues son municipales la comisión de abastos debe realizar constantes supervisiones para ver que estos protocolos se lleven nosotros sabemos de la necesidad que la gente tiene tanto de vender como de comprar de poderse abastecer pero que bajo esto nosotros tenemos que cuidar primeramente la vida de las personas la salud de las personas como lo dice el artículo 1 de la constitución posteriormente pues a los mercados de los demás municipios también se les ha hecho saber a los alcaldes que nos apoyen en ese sentido hemos tenido muy buena respuesta de algunos alcaldes en Palestina nosotros hemos visto como han trabajado en los mercados en Cantel también en San Miguel Sibuila también se tiene un control estricto en los mercados y creo que cada uno de los alcaldes está en disposición de poder apoyar la situación como se les ha indicado es de poder entrar en diálogo en diálogo con los con los vendedores hacerles conciencia realmente de la situación que se está viviendo de por qué es de que se quieren tomar estas acciones y que no es en aras de afectar a nadie no se quiere afectar ni al vendedor ni al comprador en ese sentido tenemos que nosotros saber de que la nueva realidad pues nos va a estar indicando que tenemos que trabajar bajo protocolos y es lo que nosotros queremos hacer ahorita es un tiempo de que no solo las autoridades tienen que ver sobre esta responsabilidad sino que también se les está haciendo conciencia a las personas de que el momento de que nos apoyemos entre todos si ellos es decir los vendedores de los mercados quieren trabajar y que en algún momento no se cierren pues ellos mismos tendrán que velar porque se cumplan estos protocolos que lamentablemente pues no no se ha tenido con anterioridad pero que el día de hoy en la tarde nosotros vamos a tener esa reunión con ellos se les va a plantear esta situación de que si no quieren ellos que se cierren los mercados pues van a tener que apoyarnos van a tener que trabajar juntamente con nosotros en el tema de poder tener ellos los controles el gel el buen uso de la mascarilla las personas tanto que venden como las que compran usen bien su mascarilla que la cantidad de personas que se encuentren dentro de los mercados sea la menor cantidad posible y que sea por tiempo también y así poderlo hacer que se vayan implementando para el municipio pues ya están implementando los mercados cantonales y creo que eso pues ha ayudado también de cierta manera a poder quitar un poco de la afluencia de las personas dentro de los mercados pero que si es un tema que estamos trabajando ya lo venimos trabajando desde hace varios días juntamente con los alcaldes municipales ya vamos a empezar nosotros a partir del día hoy a trabajar con los líderes de los mercados para poder lograr que se realice esto de una buena manera bueno tengo dos comentarios más aquí gobernador uno me llega vía whatsapp me dice una oyente que a ella le preocupa una gran cantidad de personas que suben a caminar y correr y hasta carros en el hacia el cerro el baúl desde las cinco y media de la mañana si se va a poner alguna restricción al respecto porque ella dice que lava todas las mañanas al frente de su casa y por eso es que le consta de esta gran concurrencia de personas que si bien es cierto están haciendo ejercicio y demás pero me parece que si esa aglomeración eso no responde a las necesidades actuales de la pandemia y por otro una pregunta que entra a través del facebook live me dice Cayetana Aracancoc y si ella es comerciante puede salir entrar y salir de la ciudad sin restricciones de días específicos gobernador porque no podemos dejar a una patrulla fija ahí entonces se ha pedido que se hagan los patrullajes también se le ha pedido colaboración a la municipalidad para que el guardián que se tiene en el ingreso del baúl pues él también restrinja el paso hacia ese lugar ya que pues también no se debe detener a muchas personas dentro de algunos lugares pues nosotros tal vez no podemos tener el control de todos los puntos de todos los lugares pero es por eso que se le ha pedido a la población que haga las denuncias en este caso en el baúl si nosotros ya teníamos conocimiento ya se han tomado acciones se ha pedido a PNC que ellos estén haciendo los patrullajes y que las personas que traten de ingresar o que estén dentro del baúl cuando ellos estén haciendo los patrullajes que puedan retirarlos del lugar y que puedan regresar ellos a su domicilio ya que en estos momentos pues estas acciones deportivas tampoco están permitidas por el mismo por la pandemia no se pueden realizar y hay incluso algunos otros lugares aparte del baúl en donde nosotros hemos recibido también algunas denuncias de algunas personas que también salen a hacer bicicleta a correr a caminar nosotros sabemos que el estar encerrado pues crea cierto estrés y que las personas necesitan salir a hacer esos ejercicios pero que también pues en estos momentos no está permitido estas acciones en el segundo tema con la señora que menciona que ella es comerciante si ella trae su producto y demuestra que ella trabaja o labora acá dentro de la cabecera departamental por supuesto que se le va a dejar entrar todo lo que es comercio y que sea sustentable y que sea verídico también que ellos puedan justificar pues también se le va a dejar ingresar la situación es de que hay muchas personas que aducen que trabajan y solo vienen a hacer alguna otra situación que no es fundamental y por eso es de que se trata de hacer esta semana rigurosos porque estas disposiciones son de esta semana esperemos nosotros que no se alargue siempre y cuando pues las personas puedan respetar las disposiciones pero en este caso específico de la señora si la señora tiene alguna identificación o alguna constancia de que ella comercia algo acá a la ciudad o que ella labora acá dentro de la ciudad pues si se le toman las consideraciones y si se le puede dejar entrar Muy bien tengo más inquietudes acá esta mañana me dice un oyente a través de de la red social de Facebook gobernador que ella pues que se puede hacer en el caso de una familia que se conoce allí en el sector donde ella vive que hay que tienen una persona dentro de sus miembros que ha sido diagnosticado positivo al COVID de 19 pero que pues se les ven en las calles y no están haciendo cuarentena ¿cómo es que se hace aquí para pedir de alguna forma la intervención de las autoridades sanitarias? Sí en este caso pues salud es quien debe dar los monitoreos a todas estas personas ya que dentro de los nuevos protocolos pues las personas que son asintomáticas o leves van a ser encuarentenadas en su vivienda para que los hospitales no se no se saturen y que únicamente las personas que son graves lleguen al hospital entonces dentro de estos protocolos que es de que las personas se queden en cuarentena en su vivienda salud está obligado a poder hacer los monitoreos diarios de estas personas para primero para saber el estado de salud de ellas posteriormente a que se esté cumpliendo la cuarentena si en algún caso no se está cumpliendo pues hacer las denuncias correspondientes al área de salud para que el área de salud tome las acciones si estas personas desobedecen pues entonces se tendrán que llevar directamente a un lugar donde se pueda controlar ya sea al hospital temporal o al hospital regional en donde se puedan ya controlar las personas y que realmente obedezcan porque no tenemos una cantidad tampoco nosotros de elementos de PNC como para poderle dejar en la puerta a cada persona alguien de seguridad que esté verificando que no estén saliendo que no estén entrando es parte de que salud debe tenerle un control y un seguimiento estricto a cada uno de estos casos que es lo que ellos han dicho que van a hacer y es lo que se recomienda que se debe hacer que salud sea quien les verifique en estos puntos si la persona tiene la dirección y todo sería importante pues que pudiera enviarla al área de salud y que ellos lo verifiquen yo de todas maneras voy a estar en constante supervisión con el área de salud de que ellos estén cumpliendo con este monitoreo a todas las personas que se encuentren en cuarentena en su vivienda Muy bien aquí tengo otra inquietud de una oyente que incluso nos comparte una fotografía dice aquí en la zona 10 sería bueno que hubiese más control de los vehículos ya que todos los días veo los especialmente los pick-up del llano del final sobrecargado de personas allí se ve un pick-up con poco más o menos 20, 25 personas en la palangana y las personas no están acatando las recomendaciones de distanciamiento es que supongo yo que también ante la restricción del transporte es la única salida que le está quedando a la ciudadanía para la movilización pero al respecto ¿qué es lo que procede a hacer cuando se identifica un pick-up en estas condiciones gobernador? sí la PNC tiene la instrucción de que todos los vehículos en este caso pick-ups que traigan a más personas deben de ser sancionados en su momento pues todas las personas deben de bajarse del pick-up nosotros sabemos la necesidad del transporte como usted bien lo mencionaba es una medida que tal vez la gente ha tomado ahorita de poderse transportar pero que dentro de las disposiciones presidenciales está de que la cantidad de personas que debe haber en un vehículo debe ser la que dice en la tarjeta de circulación en este caso no debe de haber más personas no solo en los pick-ups sino que ha ocurrido que en algunos vehículos se han encontrado 6, 7, 8 personas dentro de un vehículo de 4 puertas entonces pues también se les ha hecho el apercibimiento a estas personas y nosotros comprendemos de la necesidad de las personas pero que la idea de no tener el transporte es para evitar el contagio y que las personas puedan entender que en un pick-up es lo mismo es lo mismo de andar en un transporte público no tienen los controles necesarios de salubridad para estar dentro de un pick-up tienen aglomeración dentro del mismo y que puedan tener algún tipo de transporte en el cual no sea aglomerado la PNC tiene indicaciones como le mencionaba de que tiene que accionar en estas situaciones de que no puede dejar que las personas estén aglomerándose en los carros únicamente la cantidad del número de personas que dicen la tarjeta de circulación y por eso es de que los controles que se van a llevar en esta semana corresponde a eso también a evitar de que vengan personas de otros municipios y no solo del llano sino que han venido otros municipios en pick-ups que lo han utilizado como transporte y es parte de eso de que estos días se van a tomar estas acciones para poder evitar todo eso y por eso es de que en la parte del llano también se tiene un control no un control estricto como se tiene en algunos otros puntos pero que si se tiene patrullajes se van a tener patrullajes en estos momentos en toda esa parte para evitar que vengan los pick-ups cargados de gente bueno una última pregunta antes de irnos al siguiente corte gobernador me dice Fernando y qué acciones se tomarán en los puestos de control de ingresos a la ciudad porque en virtud que el día de hoy dice él hay una gran cantidad de personas que están pasando esos puestos de control caminando y las autoridades están enfocadas únicamente en quienes vienen conduciendo o dentro de los vehículos también el ingreso peatonal está está siendo controlado es parte del mandato que tienen los policías en los puntos de control de los que usted comenzó hablándome gobernador sí se está enfocando prácticamente en vehículos pero también se les ha indicado que sabemos nosotros que hay personas que tal vez vienen dentro de los vehículos se bajan pasan el puesto de control y posterior al puesto de control vuelven a subirse al vehículo entonces se le ha pedido a cada uno de los elementos de seguridad que están en este momento en los controles que verifiquen eso que las personas que pasen a pie que también en su momento se les pida también alguna documentación o se les pida hacia dónde van porque también tenemos que controlar eso nos hemos dado cuenta y si nosotros hemos verificado ya de que hay algunos puntos en donde las personas estaban tratando de pasar a pie pero que a la hora de hacer el monitoreo estábamos dando cuenta también de que vienen en algunos vehículos se bajan tratan de pasar el puesto de control y posterior se suben en esto para querer burlar un poco la situación de los controles que se tienen es parte considero yo que un poco de que de la inconsciencia de la gente de no poder acatar y de que no seamos disciplinados en este sentido pero que si se han dado indicaciones de que debemos de también cubrir esta parte que es peatonal muy bien tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores si le parece gobernador a la vuelta le vamos dando salidas también a varias inquietudes que tengo aquí respecto al control de lugares públicos que por hoy están totalmente desautorizados a funcionar como restaurantes y comedores ya le digo de que van las inquietudes de nuestros oyentes en la edición trescientos ochenta y dos de redes ciudadanas este día lunes seis de julio conversamos con el gobernador departamental de Quetzaltenango Ericsson acerca de todo lo que es la estrategia gubernamental para enfrentar la crisis del coronavirus no se vayan toma un respiro y prepárate algo delicioso sopas instantáneas misil te dan la hora es la hora ocho en punto desde la ciudad de la estrella con buena estrella transmite en cien punto tres megahertz frecuencia modulada y desde el corazón de la ciudad de Quetzaltenango para todo el sur occidente del país estéreo cien cien en información cien en deporte cien en música cien en todo en tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable evite los medios anónimos e irresponsables dígale no a las noticias falsas los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía fue un mensaje de la asociación internacional de radiodifusión AIR los precios altos ya no serán un problema porque con el precio despensa si te alcanza y ahorras todos los días despensa familiar y maxidespensa precio bajo siempre el Lubri Consejo del Día recuerda lavarte las manos constantemente no toques tus ojos nariz o boca quédate en casa este fue un consejo de Lubri recuerda si te arde el ojo usa Lubri pide Lubri en tu farmacia más cercana Alfe te hace ver bien el mejor tiempo en familia es ahora y la mejor manera de hacerlo es con pizza Vesuvio la famosísima pizza de Ametro pizza como debe de ser para llevar de 10 de la mañana a 3 de la tarde estamos en Interplaza y a domicilio llamando al 2323 2323 de 10 de la mañana a 9.30 de la noche más fácil imposible 2323 2323 pizza Vesuvio pizza como debe de ser fototilis fototilis y su tienda de conveniencia en 12 avenida a media cuadra del parque central de Quetzaltenango le está atendiendo de las 9 de la mañana en adelante con fotos para título cédula fotostática o lo que necesiten trabajo fotográfico contamos con servicio urgente esperamos su amable visita fototilis su microbus sale como en una semana por eso es momento de invertir en tu negocio compra tu nueva Toyota High Ice con el mejor financiamiento 0% enganche de Cosami cotiza hoy a través de Whatsapp al 7931 1600 Cosami líderes en soluciones financieras ejercer la contraloría social de los recursos y servicios públicos y privados vigilando y exigiendo la rendición de cuentas a los funcionarios de la administración pública y privada es nuestro objetivo Estéreo 100 está presentando redes ciudadanas por una participación vinculante En la edición de este día lunes 6 de julio en el programa 382 de redes ciudadanas estamos conversando con el gobernador departamental de Quetzaltenango Eric Zum y como siempre les agradezco en todo lo que vale tengo decenas de inquietudes esta mañana les pido disculpas si en algún momento no se las puedo trasladar a nuestro invitado de manera directa trato de aglutinarlo para que por lo menos en cuanto a la temática y logremos llegar a la mayor cantidad de temas cubiertos vía telefónica vía Whatsapp vía la red social de Facebook Live a todos les agradezco que se tomen el tiempo para pues lanzar sus inquietudes y ya que aprovechando también que tenemos a la autoridad departamental en el otro lado de la línea telefónica antes de irnos a la pausa gobernador decíamos que hay preocupación aquí más de un comentario que me llega sobre algunos lugares restaurantes comedores que por estos días como no sea en el servicio a domicilio están prohibidos de funcionar y entonces en ese sentido han recibido ustedes denuncias formales de estos lugares que están atendiendo a los clientes adentro a puerta cerrada por decirlo de alguna forma creo que creo que hemos hemos perdido de momento la comunicación con el servicio sí gobernador está usted con nosotros aún sí 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 acá estoy escuchó escuchó mi pregunta sí en la situación de los de los comedores y los restaurantes pues sí nosotros hemos recibido algunas denuncias en la página de la de la gobernación directamente en la cual pues algunas personas nos han hecho saber de algunos lugares que han estado funcionando de esta manera se les ha pedido también que ellos puedan documentar esa situación ya que pues como lo he dicho anteriormente a veces se pone alguna denuncia pero no no tenemos nosotros alguna prueba como para actuar en el momento en algunos lugares pues que las personas si nos han enviado la evidencia algún video alguna fotografía pues hemos coordinado con PNC y PNC ha llegado a los lugares a percibir a las personas a que se retiren del lugar y poder tener nosotros ya el control directamente de estar monitoreando estos lugares si las personas supieran de algún otro lugar sería importante que en la página de la gobernación pudieran pues hacer la denuncia o poder llamar también al número de la gobernación para que nosotros podamos coordinar ahí las acciones que se deben de tomar ya que nosotros sabemos también de que en este sentido pues el juzgado de asuntos municipales es quien nos debe de apoyar también para tomar las acciones y las sanciones que se pueden dar ya que nosotros pues solo en el momento que se pueda encontrar alguna evidencia pues la PNC puede actuar pero sabemos nosotros que el juzgado de asuntos municipales pues si puede accionar en estos comercios los puede sancionar los puede cerrar y puede tomar las acciones más puntuales con ellos nosotros hemos trasladado también estas denuncias al juzgado de asuntos municipales lo hemos hecho también en la mesa multisectorial en la cual se les ha hecho saber a ellos sobre estas situaciones para que ellos nos apoyen en este sentido ellos se acordaron también hacer algunos poder hacer algunos patrullajes también para poder verificar algunos comercios porque hemos tenido nosotros el caso de algunos comedores porque más han sido comedores que restaurantes restaurantes realmente no han sido denuncias de ninguna índole pero si comedores comedores en donde las personas pues o algunas ventas de tortillería en donde en la parte de adentro las personas están comiendo en algunos lugares en donde también han habido personas que han ido a comprar bebidas alcohólicas y que se les encuentra dentro del lugar también se les ha puesto a disposición de la PNC entonces si se han tomado opciones sobre esta situación pero también se ha pedido el apoyo de la municipalidad para que también ellos nos ayuden a que estos comercios que están incumpliendo y están cometiendo este delito pues que sean sancionados y que si las acciones así lo meritan pues que sean también cerrados Bueno vía WhatsApp gobernador tengo muchas inquietudes esta mañana respecto a la forma y al mecanismo que se está utilizando para controlar el ingreso a la ciudad me dice aquí una oyente que la cola para ingresar a Xela por el puesto de control que está cerca de la licorera está llegando hasta San Mateo piensa ella que no es la solución pues quienes debemos trabajar tenemos que llegar a una hora se deberían de buscar otras soluciones porque esto si en verdad suena a bastante desorden esto mismo se lo uno a otra inquietud de un oyente que nos llama desde Reta Uleú y que nos dice que en el caso de él es una persona dedicada a ser mecánico y repara tractores que tiene que reparar uno en San Carlos Sija y lógicamente pues el tractor lo podemos relacionar con el cultivo que a su vez es la producción de alimentos y demás en ese sentido él lo que pregunta es que se necesita para poder circular o por el tránsito de la ciudad de Quetzaltenango hacia hacia donde él se dirige que es San Carlos Sija y por último gobernador no existiría la posibilidad de que se colocara algún tipo de calcomanía para las personas que previamente puedan llenar un requisito de que si tienen por cuestiones de trabajo que estar en Quetzaltenango si el tema del señor que tiene que viajar a San Carlos Sija pues no hay ningún inconveniente en que él se pueda trasladar hacia hacia ese municipio ya que lo que se está controlando es el ingreso no las salidas de las personas al momento de que él regrese pues si tiene que él pues documentar de que él es residente de acá de la ciudad es únicamente eso al momento de que él se traslade para allá pues no hay ningún problema lo que sí yo quiero recalcar y quiero hacerle conciencia a las personas es de que sabemos nosotros que pues de alguna u otra manera tienen necesidad de entrar o de salir de la ciudad pero que son seis días únicamente los que se quieren tener estos controles la gente tiene que hacer conciencia un poco en esta situación porque ahorita van a presentar un sinfín de excusas para poder entrar y para poder salir pero que tenemos que ser conscientes de que nosotros lo hacemos con tal de poder nosotros pues salvaguardar la vida la salud la integridad de las personas y que nos comprendan en este sentido nosotros sabemos que van a haber largas colas porque hay muchas personas que quieren ingresar pero que si no tomamos estas acciones si no hacemos esto pues vamos a seguir en lo mismo vamos a caer en lo mismo hasta que las personas se disciplinen y se eduquen en que la forma de vivir ahora es diferente de que hay acciones que debemos de tomar medidas drásticas que se deben de tomar para que podamos evitar que se siga propagando el virus yo tengo yo sé que hay muchas personas que vienen de otros municipios se les hizo saber con días anteriores la situación de que se iban a tener estos controles las personas tienen un horario para poder ingresar a sus labores pero les indicó desde hace días estuvo indicando que se iban a hacer estos cierres a partir de hoy a las 5 de la mañana pedirles a ellos de que madrullen un poco más de que ellos tomen su tiempo también para poder ingresar a la ciudad sabiendo que estos controles pues en estos momentos si van a ser estrictos entonces únicamente es eso pedirle a la población que si de verdad tiene que venir a laborar y tiene su constancia y que sabe que va a poder ingresar que pueda salir de su vivienda minutos antes para que no le toque hacer estas grandes colas o para que pueda o aunque le toque hacer esta cola pues que llegue a tiempo a su trabajo a propósito de constancia gobernador aquí tengo una una inquietud de Adriana ella dice que pues tiene un vehículo que termina con la placa par pero ella produce pan y por lo tanto debe de hacer entregas a diferentes tiendas en los alrededores de la ciudad tiene la duda de donde se puede tramitar un permiso para que ella pueda circular aun cuando la placa de su vehículo no corresponda con el día que le tocaría circular si no tuviese que hacer entregas como en este caso de un producto alimenticio si los productos alimenticios no tienen restricción de movilidad siempre y cuando pues estén bien identificados tanto el vehículo con el nombre el logotipo de la empresa y la persona también tenga alguna identificación de la panadería en este caso sea una patente de comercio una copia de la patente de comercio algún carnet o alguna carta que si era la propietaria o si no fuera ya la propietaria si ella solo trabajara para repartir pues la propietaria del lugar tendría que darle alguna carta laboral en donde ella se pueda identificar parte de todo esto es que también días anteriores se solicitó que todas las personas que fueran repartidoras de alimentos que no estuvieran registradas porque en estos momentos nosotros sabemos que pues la necesidad ha hecho que muchas personas también empiecen a vender desde sus hogares o sea empiecen a vender alimentos pues se les ha pedido que se registren en el área de salud de acá de Quetzaltenango para poder tener una constancia por el tema del manejo de alimentos por la manipulación de alimentos que puedan tener una tarjeta de salud si media vez se identifican no hay ningún inconveniente porque nosotros lo que queremos hacer como les mencionaba anteriormente es poder tratar de evitar de que hay muchas personas que tratan también de justificar que venden y al momento de solicitarles algún documento no tienen nada que puedan amparar eso entonces eso hace que se dude si realmente lo hacen o no pero en este caso que es una panadería que ella distribuye a diferentes tiendas pues ella no tiene ninguna restricción de movilidad siempre y cuando esté bien identificado su vehículo ok más inquietudes gobernador me dice Noé que lo ideal es que la policía nacional civil se haga presente en estos puestos de control en las entradas ya que solo los policías municipales de tránsito no solo que no son suficientes sino que hay gente que no respeta estas acciones y por eso agreden a los policías municipales de tránsito tiene usted denuncias al respecto que esté sucediendo esto gobernador no eso fue en días anteriores donde en este caso como se ha respetado la autonomía de las municipalidades en el caso de sus controles en los ingresos pues ha estado solo la policía municipal de tránsito en ocasiones pues se le ha brindado apoyo del ejército y de y de la policía nacional pero en estos seis días sí se obtuvo el compromiso tanto de PNC de parte de nosotros como del ejército en que se va a tener los controles las 24 horas con elementos de PNC PMTQ y ejército nacional muy bien me dice Tita en Tita Funes que pasa con Coatepeque porque es un foco grande de infección el alcalde no aparece aquí por ningún lado los vendedores de los mercados no usan gel ni mascarilla mucho menos distancia las iglesias y restaurantes en Colombia están funcionando y la policía pues no aparece por allí usted tiene conocimiento o denuncias al respecto gobernador no hasta el momento pues no hemos tenido denuncias de este tipo si Coatepeque es un municipio territorialmente más grande en población pues similar a la cabecera departamental y si se ha pedido que se tomen controles en estos momentos pues el control que se tiene es el ingreso por la parte de la CA2 correspondiente a que no pueden ingresar las personas por la restricción interdepartamental pero en sí dentro del municipio todas estas acciones pues como lo hemos hecho a nosotros a todos los COE municipales se les ha solicitado que ellos activen sus funciones y que ellos empiecen también a tomar las acciones en cada uno de estos municipios nosotros como gobernación pues no hemos tenido alguna denuncia de este tipo pero si se tuviera también trasladárselo al COE municipal y que el COE municipal pueda trasladarlo al COE departamental para nosotros empezar a tomar esas acciones identificar cuáles son los comercios que abren si en este caso son los mercados pues como les mencionaba nosotros vamos a empezar a trabajar con protocolos con los mercados también para que pues ellos cumplan con estos temas de salubridad Sí, bueno al parecer yo entiendo que pues la posición la competencia más bien de la gobernación tiene un límite en este caso el límite se alcanza en el momento en que se activa la autonomía municipal pero no obstante pues allí quizás en el en el espacio ese que me hablaba usted anteriormente gobernador se puedan tratar algunos de estos temas porque tengo más inquietudes acá vía Facebook me dice Evelyn que se necesita una verificación aquí en San Juan Ustuncalco el mercado se mantiene lleno de gente al igual que las calles aledañas al mercado el alcalde no tiene autoridad y al parecer sólo están interesados en el en el piso de plaza me dice otro oyente vía WhatsApp que la policía necesitamos que haga su trabajo acá en Salcajá hay hasta en fiestas de toque de queda se ha podido identificar que los policías no llegan en el momento y antes patrullaban en el toque de queda ahora pasan días y días y no aparecen por ningún lado en en Salcajá es decir las dinámicas y los y las problemáticas municipales también parecen estar entrando a un a un punto bastante complejo gobernador en le pregunto en ese sentido cómo cómo es que se podría activar una mayor respuesta en la integralidad y sobre todo pues entendemos que hay una autonomía de los gobiernos locales electos allí en cada municipio sí por eso es de que a cada municipio se le pide que ellos dentro de la autonomía municipal pues ellos puedan realizar también sus acciones porque nosotros como gobernación departamental pues en el apoyo que se les da es en los patrullajes de elementos de PNC que PNC pueda ser quien esté verificando en cada uno de los lugares sabemos nosotros que tal vez la cantidad de elementos que se tienen pues no se da abasto como para poder tener presencia en todos los puntos todos los días pero que si tratamos nosotros de cubrir la mayor parte que se pueda se le pide y se le ha pedido a los alcaldes que ellos apoyen en este sentido que sean los cocodes también los que nos apoyen los alcaldes comunitarios en este sentido en este sentido de que ellos sean los que como líderes de los lugares nos ayuden a nosotros a poder controlar todo esto porque humanamente nosotros no tenemos a todo el personal para cubrir todos los espacios incluso acá en la cabecera departamental nosotros hemos sabido de que hay puntos en donde la gente ya en toque de queda ha salido a caminar en algunos municipios hemos recibido nosotros también esas denuncias de que la gente en el horario de toque de queda a veces está fuera de su casa y que cuando escuchan la patrulla o ven a la policía se entran corriendo a su vivienda y luego vuelven a salir entonces es parte de que nosotros hemos pedido también a los líderes comunitarios a los líderes religiosos a los alcaldes que ellos puedan apoyarnos en este sentido porque no solo es tema de gobierno central sino que es también tema de gobiernos locales Bueno más inquietudes ahora vía telefónica me dice un vecino de la zona 5 en colonias hay personas que salen sin mascarillas y niños jugando en las calles por donde no pasa la policía hay necesidad de acciones en la terminal los tenderos y comerciantes les subieron el precio a los productos me dice otra oyente hay un punto ciego por la bóveda de Chiquilajá por ahí están pasando varios vehículos que ella los ha podido ver y aquí tengo otra de Olintepeque del Cantón Barrios que me dice el sábado hubo un casamiento llamaron a la policía llegó con sirena abierta y todos se escondieron dentro de la milpa deberían de ser más discreto los policías al momento de llegar allí pero todo esto sin duda alguna gobernador tiene que ver porque después de cuatro meses del confinamiento era de esperarse que empezara a llegar un tanto la pues el fastidio del lado de la gente aun y cuando pues todo esto se está haciendo porque tenemos un problema bastante grueso de resolver en el tema sanitario le pregunto gobernador hay para esta semana aplican las medidas anunciadas por el gobierno la semana anterior habrá una evaluación de lo que han significado lo que significarían los 15 días de restricción en la circulación de vehículos en Quetzaltenango y luego pues para ya sea ampliar esto o dejarlo hasta ahí con quien se irá usted a reunir o el gobierno en general para tomar una decisión de esta naturaleza si pues el tema de las acciones que se van a tomar en estos días va a depender de los resultados que se tengan la primera semana pues lastimosamente no la gente desobedeció esta situación nosotros sabemos que ya cuatro meses de que se está en estado de calamidad pues en algún momento las personas iban a empezar a accionar de esta manera pero que nosotros estamos tratando en la manera de lo posible de poder de poder tomar estas acciones la semana pasada como le mencionaba pues la gente si desobedeció de cierta manera la circulación vehicular esta semana por eso se tomaron estas acciones un poco más drásticas en los ingresos hay municipios que si nos han apoyado bastante y nos han ayudado a que se cumplan entonces nosotros pues vamos a estar evaluando en esta semana tanto en el cove departamental con todas las instituciones que en este momento son las que están en funciones evaluar la situación de lo que lo que nos va a dejar estas dos semanas nosotros elevamos siempre nuestros informes al cove nacional en el cual pues ellos tomarán también las decisiones correspondientes mediante el informe que se les dé aparte de eso pues ellos también hacen su evaluación hacen la evaluación al departamental y a nivel nacional de los de estos departamentos que en estos momentos se encuentran en un estado rojo pues de si es necesario seguir con estas acciones va a depender también del número de casos de cómo se esté comportando la curva de incremento de casos si nosotros vemos que realmente nos está ayudando pues se tendrán se tendrán que extender estas acciones y si no entonces tendremos que tomar otras porque en esta situación de la pandemia pues es algo que que nunca nosotros habíamos vivido y que no tenemos nosotros un precedente del cual nosotros poder tomar acciones o ejemplos de cómo tomarlo sino que nosotros pues hemos ido viendo cómo se va cómo se va dando el crecimiento de la pandemia cómo ha sido la reacción de la población y mediante eso pues nosotros hemos ido tomando las medidas que a consideración de las autoridades de salud quienes son los del ente rector pues se van dando y aquellos son los que nos dan la recomendación aquí a nivel departamental del área de salud pues nos hacen las recomendaciones ellos nos tardan los informes de lo que ellos van viendo y en base a eso pues en el co departamental se toman decisiones se hacen recomendaciones y también se hacen solicitudes muy bien estamos entrando a la recta final del programa esta mañana aquí tengo todavía muchas inquietudes más gobernador quizá esta podríamos resumirla en la en todo lo que está sucediendo me pregunta Brenda ella dice que son fabricantes de calzado y necesitan viajar de Quetzaltenango a Huehuetenango y esta es su única fuente de ingresos así como esa tengo muchas otras más inquietudes respecto a la manera como se podría garantizar el traslado de mercaderías y sobre todo de las personas que están que están trabajando hay en el en el corto plazo definido un protocolo un poco más ágil para saber a ciencia cierta tanto del lado de la autoridad como del lado de la persona que está circulando que se trata de una circulación netamente de trabajo y por emergencia gobernador sí lo que se requiere es de que haya un registro de todas las personas de verdad que todas las personas que laboran realmente tengan un registro porque han llegado muchas solicitudes de salvoconductos tanto a la gobernación como a la municipalidad en el sentido de que pues no tienen ellos un registro laboral nosotros hemos pedido que traten de registrarse también en Mineco sabemos nosotros que ellos pueden registrarse como micro pequeñas y medianas empresas también pueden tener un registro ahí en el cual se les pueda extender a ellos una constancia de que ellos empiezan a laborar la situación es de que como hay muchos negocios ahorita podemos decirlo informales es lo que nos ha complicado a nosotros poder tener el control de esta situación nosotros estamos tratando en la manera posible de poder tener el registro de todas estas personas por eso es que en el tema de alimentos pues solicitamos los registros en el área de salud en el tema de algún otro tipo de comercios pues que sea en Mineco en donde ellos puedan registrarse y en casos especiales pues nosotros hemos dado también algunas autorizaciones pero en el cual pues pueda ser justificado también nosotros tenemos que tener en cuenta que pues esta semana ya la tenemos andando en el cual ya se tienen las restricciones y que si en algún momento hubiera extensión de estas disposiciones presidenciales pues nosotros vamos a tomar acciones hemos nosotros evaluado la situación de todo lo que es comercio Quetzaltenango pues es una ciudad comercial y muchas personas vienen de otros departamentos de otros municipios tanto ingresan acá como también de parte de acá de Quetzaltenango salen muchas personas a trabajar hacia otros lugares entonces tenemos que tratar de manejar esto nosotros como mencionábamos ya estamos trabajando dentro del gobierno central protocolos para poder nosotros activar los comercios para poder dar a las personas que elaboran esa oportunidad de que ellos se sigan desempeñando sin ninguna restricción también pero que va a ser todo mediante protocolos en estos días esperamos nosotros como lo mencionábamos y lo habíamos platicado en la reunión con el doctor Asturias de poder tener esos protocolos lo más pronto posible de parte de ellos en lo cual nosotros vamos a recibirlos y ponerlos en práctica a nivel local adecuándolos también a las necesidades de cada uno de los municipios pues quiero agradecer en todo lo que vale la comparecencia esta mañana en el programa Red Ciudadanas de Estéreo 100 del gobernador departamental de Quetzaltenango Erick Sum gracias gobernador por habernos pues dado su punto de vista respecto a lo que se está haciendo en el departamento de Quetzaltenango dejemos un mensaje final para la audiencia sí pedirle a la población que que hagamos conciencia de la situación que estamos viviendo de que esta pandemia no es algo que nosotros teníamos previsto que nadie tenía previsto ni a nivel nacional ni a nivel mundial pero que nosotros debemos ser conscientes de que todos los cuidados que debemos de tomar lo debemos de hacer por nuestra familia que es cierto que el gobierno debe de tomar acciones y las está tomando y las está haciendo pero que también esto es personal que cada uno debe de cuidarse que cada uno debe de tomar esas medidas del buen uso de mascarilla del lavado de manos de evitar el acercamiento con las personas tratemos de evitar también el saludo de contacto ya sea con el codo o con la mano tratemos de evitar en estos momentos ese tipo de saludos tratemos nosotros de ser conscientes también que si no tenemos que salir a las calles pues quedémonos en nuestro hogar que las personas que tienen necesidad de trabajar nosotros sabemos que debemos de apoyarles y por eso es de que tratamos de que ellos se identifiquen nosotros no estamos cerrando no estamos evitando no estamos haciendo nada en contra del comercio únicamente nosotros estamos tratando de minimizar las situaciones que se están dando pedirles el apoyo a la población que en horario de toque de queda que por favor no estén saliendo que los niños que están jugando es responsabilidad de los padres no es de los niños es responsabilidad de los padres que en estos momentos en estado de calamidad los niños no pueden estar saliendo ni las personas de la tercera edad entonces pedirle a la población que seamos conscientes de esto que hagamos conciencia que empecemos desde nuestra casa a cuidarnos y con esto nosotros vamos a evitar a la hora de salir también de que este virus se propague nosotros estamos en toda la disposición de seguir trabajando lo hemos hecho en este mes que yo vengo trabajando acá en la gobernación pues hemos implementado ya muchas estrategias hemos trabajado bien fuerte también en el tema del COVID y en todos los temas que corresponden en seguridad y en todas las mesas técnicas que nosotros tenemos porque no podemos dejar a un lado todo lo que estamos haciendo pero pedirle a la población que por favor seamos conscientes que tomemos conciencia en este sentido que nosotros mismos nos cuidemos que nos protejamos y que nos ayudemos porque ahorita no solo es de una persona es de que todos juntos podamos trabajar y que todos juntos nos cuidemos porque solo así vamos a poder salir adelante El gobernador departamental de Quetzaltenango Erick Sum esta mañana en el programa Redes Ciudadanas de Estéreo Cien Muy bien señoras y señores ustedes han quedado enterados entonces de primera fuente de que va la estrategia gubernamental en los próximos días en el departamento de Quetzaltenango todos los municipios que conforman Quetzaltenango pues están en las incluidos en todo lo que nos ha comentado aquí el gobernador esperamos que paulatinamente y conforme las acciones avanzan en su cumplimiento también tengamos y empecemos a observar un descenso en los casos de contagio en los casos de fallecimiento que nos están golpeando tan duro por esta zona en los últimos días recuerden que este es un es un trabajo individual que suma en lo colectivo es decir lo que yo hago contribuye a la colectividad y es la única manera en la que vamos a poder salir de esta situación les invitamos al próximo de la serie en punto de las siete de la mañana aquí por Estéreo 100 y recuerden hagan cuanto hagan háganlo con responsabilidad con dedicación con esmero con entusiasmo pero por sobre todas las cosas háganlo por su país hasta pronto Estéreo 100 presentó un espacio abierto de interrelación cuyo compromiso cívico es promover valores y acciones conjuntas orientadas hacia la construcción de una cultura de honestidad y transparencia redes ciudadanas por una participación vinculante aquí por Estéreo 100 100 en todo Estéreo 100